Muy bien chicos, muy buenos días. Estamos reunidos con el aula de sexto de primaria, ¿verdad? Vamos a realizar nuestro quinto tema de lo que es geometría, ¿sí? El día de hoy pues vamos a ver lo que son triángulos, lo que conforman su existencia y su construcción, ¿sí chicos? Vamos a ver cómo los triángulos, de qué forma existen y qué forma pueden ser construidos. Muy bien, en primer lugar tenemos lo siguiente, ¿no? Para construir, chicos, para saber que existe un triángulo, ¿no? Para saber que existe un triángulo y para poder construirlo tenemos que tener en cuenta esta pequeña observación. Como ustedes ya saben, ¿no? En primer lugar, todo triángulo está conformado por tres segmentos, ¿verdad? Por tres lados, ¿sí o no? Eso lo conocen todos. Ahora, para que sea verdaderamente un triángulo tienen que cumplir la siguiente condición. Por ejemplo, tenemos estos tres segmentos, ¿no? Tres lados normales. Que según mi teoría, dice que al unirlos, al unir sus vértices van a formar un triángulo, como el que tenemos acá, ¿no? Dos, dos, tres. Acá está mi triángulo de dos, dos y tres. Pero, ¿qué es lo que a mí me... se podría decir? ¿Qué es lo que a mí me cerciora? ¿O qué es lo que a mí me confirma que realmente es un triángulo? Lo siguiente, chicos. Para observar que es un triángulo se tiene que cumplir esto. Que uno de sus lados, ¿no? O que cada uno de sus lados tiene que ser mayor a la resta de los otros dos lados. O tiene que ser menor a la suma de sus otros dos lados. Por ejemplo, tengo este triángulo, ¿no? Con estos tres lados que he formado. Este triángulo de dos, dos y tres. Para comprobar que es un triángulo, chicos, tengo que hacer lo siguiente. Voy a coger uno de sus lados, cualquiera. Por ejemplo, el tres. Vamos a coger este lado que mide tres. Y tiene que cumplir esta condición. Según mi condición, dice que este lado tiene que ser mayor a la resta de los otros dos. Tres tiene que ser mayor a la resta de dos más dos. De dos menos dos. Como dos menos dos es cero, tres es mayor que cero, entonces sí cumple. Pero esa es la primera parte. La segunda parte, el otro. Que ese mismo lado que he agarrado, ¿no? Que ese mismo lado que he agarrado, tiene que ser menor. Ahora tiene que ser menor a la suma de esos dos otros lados que he agarrado. Buenos días, Nefi. Resor. Buenos días. Sí, chicos. Buenos días, Nefi. Como les digo, ese lado que yo coja, siempre para yo comprobar que es un triángulo real, ese triángulo tiene que ser mayor a la suma de los dos, de los otros dos lados. Y ese mismo lado que agarré, tiene que ser menor a la suma de los otros dos lados. Recuerden, un lado siempre será mayor a la resta de los dos lados y ese mismo lado que agarré será menor a la suma de los dos lados. Es lo que se cumple acá. Ahora ustedes preguntan a la profe, ¿qué pasa si agarro otro lado? Si gustan, pueden agarrar otro lado y tienen que cumplir lo mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que agarramos este lado dos. Si agarramos este lado, tienen que cumplir la misma condición. Mi condición era que este lado, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá. Por ejemplo, que este lado que mide dos, dice que tiene, según mi teoría, según esta observación, tiene que ser mayor a la resta de los otros dos. Vamos a poner acá el signo mayor. A la resta de los otros dos, quiere decir que tres menos dos. ¿Sí? Y a la vez, ese mismo lado tiene que ser menor a la suma de los otros dos. Tres más dos. Si cumple esta condición, en este caso saldría, bueno, tres menos dos, uno. Y tres más dos. Dos, cinco. Como cumplió esta condición, significa que este triángulo está correctamente elaborado. Está correctamente creado, ¿sí? O construido. ¿Sí, chicos? Esa es la condición que cumple en relación a la construcción de un triángulo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces. Aquí, la propiedad fundamental, chicos. La propiedad fundamental que siempre se va a cumplir es que en todo triángulo se cumple lo siguiente. Que la medida de uno de sus lados es mayor que la diferencia de los otros dos. Ojo. Pero menor que la suma de esos lados. Es esta propiedad. Esto es lo que hemos visto. Esta es la propiedad fundamental que se cumple cuando vemos las medidas de un triángulo. Que en todo triángulo se cumple que la medida de uno de sus lados es mayor que la diferencia o la resta de los otros dos. Pero menor que la suma de esos lados. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Cómo podemos construir este triángulo. Miren, a continuación dice que se nos están proporcionando tres segmentos para cada caso. Nos piden verificar aplicando la propiedad si es posible la construcción de un triángulo. Si es así, construyelo. Si es así, hay que construirlo. Muy bien. Vamos a construirlo entonces. Tenemos nuestros, si observamos nuestros tres lados. Tenemos dos lados que son iguales y uno que mide tres. Por lo tanto, nuestro triángulo quedaría así. ¿Sí o no? Acá vamos a construirlo. Dos lados que son iguales. ¿No? Uno y uno. A ver, vamos a quitarlo al relleno para que observen. Listo. ¿Sí? Este lado mide cinco. Este lado mide cinco. El otro lado que está al costado también mide cinco. Y bueno, pues, el que está acá abajo, mide tres. Tenemos que comprobar si realmente cumple o no cumple la propiedad que hemos visto. A ver. A ver. A ver. A ver, ¿quién está por aquí? A ver, Dayana, buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días, profesor. ¿Me puedes indicar, Dayana, cuál era la propiedad que vimos? ¿En qué consistía? ¿Recuerdas? ¿Era cinco menos cinco? Cinco menos cinco. No, ya. ¿Cómo se iniciaba la propiedad? ¿Qué es lo primero que tenía que hacer para comprobar que este es un triángulo real? ¿Qué era lo que tenía que hacer, recuerdas? A ver. A ver, parece aquí que su compañera, Valentina, quiere responder. A ver, Valentina. ¿Recuerdas? A medida de uno de sus lados, debe ser mayor que la diferencia de los otros dos. Y a la vez, también, debe ser menor que la suma de los dos. Claro, muy bien. Esa es la propiedad fundamental. Por ejemplo, a ver, vamos a comprobarlo. A ver, Valentina, dime a ver qué lado podemos agarrar. ¿Cuál lado quieres agarrar en este caso? Tres. Ya, vamos a agarrar el tres. ¿Ok? Como dice su compañera. Según mi teoría, ¿no? Este tres que he agarrado, en primer lugar, tiene que ser mayor, ¿no? Perdón, mayor que la diferencia de los otros dos. O sea, de cinco menos cinco. Así. ¿No? Tiene que ser mayor que la diferencia. Y a la vez, ese tres que he agarrado, tiene que ser menor que la suma de esos mismos lados. Es decir, de cinco más cinco. Si observamos, Cinco menos cinco es cero. Cinco más cinco, pues es diez. Como observamos, la propiedad sí cumple, ¿no? Tres, este lado que hemos escogido, que su compañera ha escogido, Para hacer la comprobación, tres es mayor que cero y tres es menor que diez. Por lo tanto, como cumple esta condición, significa que este triángulo está correctamente elaborado. Chicos, ¿sí? Está correctamente realizado. A ver. A ver, Valery. Como le digo, su compañera ha escogido este lado. Si gustan, pueden hacer la comprobación con los otros dos lados. Por ejemplo, a ver un ratito, vamos a chicarlo para que, a ver si entra. Miren, esta es la comprobación con el tres. Su compañera, Valery, dice, ¿y por qué no agarramos otro número? ¿No? A ver. Quizás su compañera dice, ¿y por qué no agarramos otro número? Ok. Vamos a agarrar, por ejemplo, otro lado. El cinco. Ojo. Esta condición que observan aquí, tiene que cumplir con cada uno de sus tres lados. Si cumple con cada uno de sus tres lados, significa que el triángulo está correctamente realizado. ¿Sí? Vamos a realizarlo ahora con otro lado. Por ejemplo, con el lado, con este lado que vale cinco. Si este lado vale cinco, ¿no? Y yo utilizo las operaciones, sería así. ¿No? Cinco. Este lado, según mi propiedad, a ver, este... A ver, Bracey, activa tu micrófono, por favor. Sí, profesor. ¿Cuál era la propiedad? ¿Recuerdas? Que los dos lados que agarrábamos tenían que ser menor que cinco y al mismo tiempo mayor que cinco en los otros dos lados. Ah, la suma. Ojo, la suma. Una es la suma y el otro es la resta. Resta. Como dice, si cogemos este cinco, como dice su compañera, este cinco tiene que ser mayor a la resta de los otros dos. Por ejemplo, cinco menos tres. ¿Verdad? Y a la vez, tiene que ser menor, como dicen acá, ¿no? Este cinco va a ser menor que la suma de los otros dos. Cinco más tres. Si observamos, la propiedad va a cumplir. ¿No? Cinco menos tres es dos. Y cinco más tres es ocho. ¿Cómo observan? La propiedad cumple, se cumple nuevamente, ¿verdad? Cinco es mayor que dos, pero cinco es menor que ocho. ¿Ven? Aquí hemos observado que la propiedad se ha cumplido. En el otro lado que mide cinco, pues nos va a salir este mismo resultado, ¿no? Por lo tanto, como sus tres lados cumplen la misma propiedad, significa que este triángulo está correctamente construido. Correctamente elaborado. ¿Sí, chicos? Acá tenemos otro triángulo. A ver. Vamos a construirlo, ¿sí? Tengo un triángulo que mide siete, un triángulo que mide cinco y un triángulo que mide dos. A ver. A ver, Lluvia, ¿estás ahí? ¿Me puedes escuchar? Sí, profesor. Ya, mira los lados de este triángulo. Mira, en el anterior triángulo que vimos nosotros, observamos que dos de sus lados eran iguales, ¿no? Cinco y cinco, ¿no? Y un lado diferente. Este triángulo, ¿cómo se llama? Tiene un nombre en especial, ¿recuerdas? Que tiene dos lados iguales. El triángulo isósceles. Isósceles, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. Ahora, en este lado, en este ejemplo, si tú observas, los tres segmentos del triángulo son diferentes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llamaba ese triángulo que tiene tres lados diferentes? ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llamaba ese triángulo que tiene tres lados diferentes? Si tú observas, este lado tiene cinco, este siete y este dos. ¿Equilátero? No. Muy bien, Valentina. Escaleno, chicos. El triángulo que tiene tres lados diferentes se llama escaleno. Lo que tú dijiste, Hebreji, equilátero. Equilátero es aquel triángulo que tiene tres lados iguales. ¿Sí? Equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Este triángulo que tiene tres lados diferentes se llama escaleno. ¿Sí, chicos? Muy bien. Vamos a construirlo. Normalmente, el segmento que es más largo siempre es la base o uno de los costados. Vamos a tratar de diseñarlo. A ver. Vamos a buscar un triángulo. Aquí está. A ver. Ya, más o menos así. ¿Eh, chicos? ¿Ya? Este lado, el más pequeño, mide dos. ¿No? El otro lado, el más grande que está acá abajo, mide siete. Y el de arriba, pues, mide cinco. Ese es mi triángulo escaleno. Ahora, aplicar a la propiedad. Fiamma, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas, Fiamma? Pues, ¿recuerdas cuál era la propiedad? ¿Recuerdas cuál era la propiedad de este Fiamma? ¿Recuerdas cuál era la propiedad de este Fiamma? Con la que estamos trabajando. ¿Recuerdas? A ver, chicos. ¿No recuerdas? A ver, ¿a quién más tenemos por aquí? Angie, ¿me escuchas, Angie? Sí, profesor. Muy bien, buenos días, Angie. ¿Recuerdas tú la propiedad con la que estábamos trabajando? ¿Cuál era, te acuerdas? ¿Escuchas, Angie? ¿Recuerdas cuál era esa propiedad? ¿No recuerdas? A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, Dayzuque. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Recuerdas cuál era la propiedad? La diferencia tiene que ser menor al número que escojamos, pero que al mismo tiempo tenga que ser menor a la suma de los otros dos números. Ya, muy bien. A ver, aquí, Dayzuque, a ver, ¿qué lado podemos escoger? A ver, ¿qué lado quieres escoger? El 7. Vamos a escoger, entonces, el 7. Vamos a prestarnos de aquí, ya, porque acá ya está ya elaborado. Bueno, vamos a prestarnos, como decía su compañero Dayzuque, esta vez, el número 7. Vamos a ver si cumple o no cumple la propiedad. Vean, ahora con el 7. Supuestamente, el 7 tiene que ser, ¿no?, mayor, dice, a la resta de los otros dos lados. Los otros dos lados son 5 menos 2, ¿verdad? Y, a la vez, ese 7 tiene que ser menor a la suma de los otros dos, o sea, de 7 más 5, ¿no? Si observamos acá, 5 menos 2 es 3, y 7 más 5 es 12. ¿Cumplió o no cumplió? Sí cumplió, chicos, como observan acá, ¿no? Ahora, ¿quieren sacarse de dudas a un 100%? Vamos a sacar la misma condición para los otros dos lados. Por ejemplo, a ver, el otro lado. Ahora vamos a ver, supongamos que sea el lado que valga 5, ¿sí? Profesor, era 2 más 5. Profesor, era 2 más 5. 2 más 5, profesor. Ah, aquí, 2 más 5. 2 más 5. No cumplió. No cumplió. No cumplió. 7. Ah, ya, chicos. Entonces, no cumplió. No cumplió. No cumplió, profe. Ah, ya, muy bien, chicos. Buena observación aquí. Aquí, este triángulo no cumplió, porque en ningún momento nos está diciendo que tiene que ser menor, igual, ¿no? O igual. Nos está diciendo, como ustedes observan, claramente que tiene que ser menor. ¿Sí, chicos? Por lo tanto, este triángulo, vamos a ponerlo a este, a ver. No es un triángulo. ¿Cómo? No, claro. No es un triángulo. No es un triángulo correctamente elaborado. ¿Sí? No es un triángulo correctamente elaborado. Vamos a ponerlo de rojo esto para que vean que no cumplió. Vamos a ponerlo. No cumple. ¿Sí, chicos? En este caso, este triángulo no cumple porque tiene dos lados. La suma de los otros dos no es mayor al lado que yo he escogido. ¿Sí? Pero ustedes se preguntarán, profe, ¿pero por qué se ve que sí se ve como un triángulo normal? Bueno, chicos, simple, ¿no? Bueno, nosotros podemos elaborar, sí, un triángulo, como ustedes observan acá, pero al momento de comprobarlo, muchas veces nos damos cuenta que no es un triángulo correctamente dibujado o correctamente elaborado. ¿Sí? Muchos quizás pueden inclusive tratar de hacerlo con sus reglas. ¿No? Pueden tratar de hacerlo con sus reglas y se van a dar cuenta que no les va a salir la elaboración correctamente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo diferente. Si yo acá tengo un lado, un lado, por ejemplo, que mida 4, ¿no? Tengo otro lado que mide, tengo otro lado que mide, por ejemplo, 10, ¿no? Un ejemplo. Tengo otro lado que mide 10. Y tengo otro lado, ¿no? Como un triángulo tiene tres lados. Y tengo otro lado, pues, que mide 15, por ejemplo, ¿no? El otro lado que mide 15, ¿no? Tengo esos tres lados. Aparentemente sería igual que este, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque si yo coloco mis tres lados, yo diré, hay un lado que es mayor, hay un lado que es más grande, ¿no? Y hay un lado que es más pequeño, que en este caso sería el 4. ¿Verdad? Aquí. Este lado supuestamente mediría 4. Este lado supuestamente mediría 10. Y el de abajo, pues, mediría 15. Pero si ustedes aplican la propiedad para comprobar si es un triángulo correctamente elaborado, si ustedes observan, no va a cumplir. ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Sí va a cumplir o no va a cumplir? No va a cumplir. No va a cumplir. No cumple porque, miren, si yo agarro este lado 4, por ejemplo, este lado 4 tiene que ser mayor a la resta de los otros dos. 4 no es mayor. Y 15 menos 10 es 5. Y 4 no es menor. Claro, y 4 no es mayor que 5. Por lo tanto, este es un triángulo que está mal construido. ¿Sí? No cumple. Exacto, no cumple. Es un triángulo que está mal construido. O en otras palabras, este triángulo no existe. ¿Sí, chicos? No existe. Eso pasa muchas veces cuando son este tipo de triángulos. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Ese es en sí lo básico con relación a la construcción de triángulos, ¿no? Cómo podemos observar cuando es un triángulo y cuando no, ¿no?